¿Cómo han pasado los años? Así titula una hermosa canción. Y se refleja en la vida para certificar que el tiempo pasa inexorablemente. Y hoy, en una noche de diversas sensaciones, hemos repasado vivencias de quienes hemos elegido como profesión a una de las más bellas del mundo, la de ser periodista. Parece que fue ayer cuando en el querido Colegio San Felipe de Riobamba al padre español Antonio Molina, sacerdote jesuita, se le ocurrió crear una radio con el nombre de Alerta en el año de 1965. Y fue una magnífica oportunidad para iniciar una larga carrera de experiencias, hechos y anécdotas que se han prolongado por 50 años. Resaltando la permanencia por 37 años en la T grande de Quito y 20 en Tele Nacional y Gama Visión. Hemos sido parte de una generación privilegiada porque hemos saboreado grandes satisfacciones que nos ha brindado el deporte en muchas manifestaciones. El hecho de conocer y compartir con grandes figuras, ganar amigos en diferentes latitudes del mundo y sobre todo transmitir las emociones a una afición ávida de información y buenas noticias, siempre con equilibrio y credibilidad. ¿Qué mejor ocasión para agradecer a quienes guiaron nuestro camino? En primer lugar, a nuestro Creador, a Dios. A mis entrañables padres, José Alejandro y Rosita Amelia. A mi adorado hijo, Dieguito Alejandro, que nos miran desde el horizonte eterno. ¿Cuánto daría para que esta noche estuvieran presentes? A mi adorada y fiel esposa Ruth, incansable compañera durante 46 años. A mis hijos Javier, Andrés y José Luis, por su comprensión y tolerancia y por haber permitido que la dinastía continúe. Cuando Javier, mi gran escudero, y Andy, el maestrito, también eligieron ser periodistas. Y en el caso de José Luis, en una carrera muy afín, la de diseñador gráfico industrial. A mis queridos hermanos, a mis familias paterna, materna y política, mil gracias por su respaldo incondicional en todos los momentos. Hemos compartido tantas alegrías y sufrido algunas ausencias. Por ello, al recibir el anillo por los primeros 50 años de actividad periodística, este sea un símbolo más fuerte de unión y cariño de toda la gran familia. Y la palabra gratitud flota en el ambiente de este gran salón y la acogemos para a nombre de todos los socios que hemos recibido sendas muestras de afecto y reconocimiento, las hago propicias a nombre de Yanela y Édgara por 20 años de actividad. Fabricio, Pablo, Bayron y Reinaldo por sus primeros 25 años. De Telmo, Patricia y Armando ya son tres décadas. Cristóbal y Walter por 35 años y están tan jóvenes y dinámicos. Los 40 años de Jaime, Aníbal, Óscar y José, plenos de éxitos y oportunidades. Edmundo, Guillermo, Mauro y Gonzalo disfrutan de haber entregado 45 años de su vida a una bella profesión. Y a mis grandes amigos Víctor Hugo y Patricio, que durante medio siglo hemos sido testigos de penas y alegrías en las canchas y escenarios del mundo. 21 socios de la PDP hemos recibido el afecto y cariño de los presentes por haber cumplido de la mejor manera con nuestra tarea, con verdadera vocación, volcando todos los conocimientos en beneficio de una gran colectividad de oyentes, televidentes y lectores. Un gran abrazo de reconocimiento y felicitación a sus familias por la comprensión y entrega, porque nuestra actividad no tiene tiempo ni horas marcadas y demanda grandes sacrificios y largas ausencias. Que los éxitos continúen en este corto o largo camino, siempre con el respaldo de vuestra capacidad e integridad orientadora y que todos los objetivos planteados se cumplan en el futuro. Qué grata coincidencia se presentó en mi vida cuando al cumplir medio siglo de actividad volvimos a la dirigencia de nuestra querida asociación para emprender una ardua tarea de reconstrucción física y de imagen que gracias al emprendimiento de una entusiasta directiva ya la hemos logrado. Hoy la APDP está viva y sigue activa y nuestro edificio es una verdadera fortaleza no solamente material, sino de lucha, de libre pensamiento, de opinión, de grandeza. Igualmente comprometidos con la defensa de clase como lo hacen nuestros gremios fraternos, la Unión Nacional de Periodistas, el Colegio de Periodistas de Pichincha y la auténtica FENAPE en beneficio de sus socios y de la colectividad. Para concluir, me permito entregar un hermoso mensaje que pretende definir a la vida. Como en el sueño de la mañana, la vida se vuelve más brillante mientras más vivimos y la razón de todas las cosas aparece más clara. Lo que nos ha preocupado antes nos parece menos misterioso y las sendas tortuosas parecen ser más rectas cuando nos aproximamos al fin. Muchas gracias, señoras y señores. ¡Gracias! 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 El ministro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días El ministro de los Santos de los Últimos Días